¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listo ya? Buenas noches, Hugo. Bueno, se nos llegó, ¿verdad? La última semana ya de clases. Buenas noches, Vicente. Iniciamos ya esta semana lo que es la cuarta sección del curso. Ya estamos a cuatro días para terminar, ¿verdad? Este jueves terminamos. ¿Cómo les fue? Vi por ahí, no recuerdo qué día, un mensaje en el que les pedían que finalizaran todo, ¿verdad? Que finalizaran ya para este día, creo que era, ¿verdad? Quiero ver, sí. Para el lunes a las nueve de la mañana, o sea, ahora a las nueve de la mañana, tenían que haber finalizado ya todo, ¿verdad? Por motivo de vacación, pues el INSAFOR pedía antes las notas, así es que pues terminaron ya el examen final y todos estos pequeños laboratorios de lo que es la cuarta sección, ¿verdad? Pues espero que todos hayan cumplido con todo eso, ¿verdad? Y pues así pueden ver ya ahí en la pestaña progreso si ya está todo finalizado lo que ustedes han estado realizando. La ventaja, pues que estos laboratorios son cortes y los pueden realizar más de una vez, ¿verdad? Si se equivocan, pues lo intentan de nuevo y pues ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Hasta que lleguen al correcto, ¿verdad? Y ya con eso, pues, y este que solo es de las tablas, del tema que vamos a ver ahora, de verdadero y falso, verdadero y falso, así es que está bastante fácil, ¿verdad? Bueno, pues espero que todos hayan resuelto ya esos laboratorios y el examen final, que ese está un poquito larguito, ¿verdad? Este se encuentra igual aquí al final de la cuarta sección. Ese, si no me equivoco, es de 14, ¿verdad? Hola, Marcella. Buenas noches. Hola, buenas noches. Este es de 15, miren, pues espero que ya lo hayan resuelto, ¿verdad? Buenas noches y bienvenidos para todos los que están ya por ahí conectados. Este, les estaba mencionando, ¿verdad? Que les pidieron que terminaran para este día, lunes 24 a las 9 de la mañana, todo lo de la plataforma, el examen final y los tres laboratorios cortos, que era lo que faltaba de esta cuarta semana, debido a que por la semana de vacaciones, pues, el INSAFOR, ¿verdad? Necesitaba esas notas antes para poderlas trabajar en el sistema y ellos tener, eh, antes de irse de vacación e ingresado toda esa información para posteriormente, pues, generar quizás los diplomas, ¿verdad? Así es que espero, pues, que en el fin de semana hayan hecho el espacio para que lo pudieran trabajar. La ventaja es que se los mandaron el día viernes, ¿verdad? No me fijé muy bien por ahí la, la fecha, eh, y tenían por ahí un poquito de, de tiempo. Sí, el viernes se los compartieron, pues, para los que descansan sábado y domingo, podían por ahí avanzar, ¿verdad? Un poquito para terminar eso. Y los que les mencionaba, pues, que los, eh, cortos de la, los laboratorios cortos, ¿verdad? De la sección, pues, esos, este, eh, son de cada uno de los temas, ¿verdad? Que vamos a ver esta semana y solo son tres y están ahí, pues, bastante fáciles, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de este día, que es las tablas. Si ustedes ya se dieron cuenta, este día no hay plantilla, miren, no hay, ¿verdad? Dice que elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función aleatorio punto entre para rellenarla. Posteriormente, practica lo que vimos en clase para aprender. Entonces, esto vamos a ir a, a elaborar, ¿verdad? Eh, ahí con la función aleatorio punto entre, vamos a rellenar tanto de vendedores como de meses, ¿verdad? Y, y ventas. Todo lo vamos a, a elaborar, ya que así nos pide, pues, la clase de este día. La clase de este día son las tablas, las tablas básicas de Excel. El objetivo de la lección es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera. Y no es tanto introducir, sino crear, porque las tablas no se introducen, las tablas se crean a partir de una base de datos. Dice que las tablas son muy útiles porque además de almacenar información incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Para crear una tabla, tenemos que irnos a la pestaña insertar y ahí vamos a encontrar estos tres íconos. Estos dos, primero, son para crear tablas dinámicas y este tercer ícono, pues, es para crear tabla, ¿verdad? Algo muy importante es activar la casilla de verificación para indicar que la tabla tiene encabezados. Vamos a ver el video un poquito más adelante. Miren, aquí están los datos que vamos a introducir, vendedores, meses, ya que nosotros ya trabajamos lo que son la serie de relleno y ya sabemos que los meses, pues, están ahí, ¿verdad? En serie de relleno, entonces no le vamos a colocar mes uno y mes dos, sino que de enero, pues, lo vamos a completar, ¿verdad? Con unos cinco meses de ventas y también lo que son los vendedores y, pues, posteriormente vamos a sustituir los datos, ¿verdad? Entonces, yo abrí un nuevo libro de Excel para trabajar lo de tercero, pero por acá he incluido también esta tabla que yo creo que ya se las había compartido, no sé si no se las he compartido, con la cual, pues, para trabajar un poquito ya con datos más formales lo que es la tabla, ¿verdad? Pero al inicio, pues, la voy a comenzar como nos lo pide ahí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a iniciar por acá con los vendedores. Vendedor 1, miren, se recuerdan que todo lo que lleva número, ¿verdad? Incluye ya en las listas personalizadas de Excel, entonces nosotros venimos, lo arrastramos y lo soltamos y ahí están los datos ya con los primeros vendedores, ¿verdad? Vendedor 1, entonces aquí sería nombre, aquí va a ser enero se recuerdan, ¿verdad? Las listas personalizadas, entonces lo vamos a hacer febrero, marzo, hasta ahí y por aquí vamos a poner un total enero, febrero, vamos a ver, y acá, miren, entonces nuestra tabla va a ser así ahí tenemos ya los datos para nuestra tabla enero, febrero, marzo y por aquí total, ahora los nombres los vamos a sustituir en otro momento, vamos a utilizar la herramienta de buscar y reemplazar y acá vamos a complementar esto por lo menos estos tres meses los vamos a complementar con lo que son la función igual aleatorio punto entre, miren, esta función ya la hemos trabajado, ¿verdad? y se utiliza para devolver un número aleatorio entre los números que se especificen quiero un número inferior pongámosle 150 punto y coma y el número superior pues que sea vamos a ver pongámoslo un poquito más alto pongámosle 250 y el número superior que sea 550 miren de esta manera nos aseguramos de rellenar todos estos datos rellenar todas estas ventas de estos meses miren la arrastro a lo largo de los tres meses y si ustedes se fijan pues aquí se ha se ha llenado con datos ¿verdad? de forma con ventas de forma aleatoria miren 487 520 no vamos a encontrar ningún número menor que 250 ni ningún número mayor a 555 ya que esa fue la forma ¿verdad? los criterios que establecí dentro de la función aleatorio punto entre ahora si quiero quitar estos datos porque cada vez que yo presione enter acá dentro de esas celdas miren algunos de ellos se van a ir cambiando vamos a ver en este caso nos está activando la función pero nos vamos a librar de que estos datos tengan su origen a través de una función ¿se recuerdan? el pegado de valores ¿verdad? vengo a seleccionar los copio me coloco en la celda donde lo quiero pegar miren y vengo a utilizar el pegado en valores y de esa manera me aseguro que ya estos sean datos ¿verdad? que no tienen origen ni nada que ver con la función entonces estas son las ventas y acá pues vamos a sacar los totales igual vamos a ver lo podemos hacer de una vez con la función con la autosuma miren número uno ahí está nos aseguramos que tenga seleccionado todo el rango de los tres meses ¿verdad? y ahí tenemos ya el total de estas ventas ¿verdad? estamos bien con toda esa información estos datos los vamos a trabajar con una tabla ¿verdad? si queremos sacarle a estos vendedores el rendimiento de ventas ¿verdad? por acá podemos poner también lo que es un un rendimiento ¿verdad? un promedio de ventas algún dato que extra que necesitemos ¿verdad? vamos a ver por acá podemos colocarle la eficacia o el rendimiento el desempeño tenemos una base de ventas sería esta de por lo menos dos mil pongámosle que sea el rendimiento ¿verdad? que se quiere para esto podemos dejar una meta esta podría ser como una meta ¿verdad? una meta de ventas ahí lo tenemos y entonces si queremos saber el rendimiento de estos vendedores ¿verdad? se los podemos colocar por acá o el desempeño y a pesar que acá tenemos los totales ¿verdad? por aquí podemos ya hacer la fórmula para obtener el desempeño de estos vendedores en este caso sería que cuatro por el cien por ciento aquí me faltó colocar el paréntesis ya que después tengo que dividir ¿verdad? entre B7 este B7 debe de estar anclado ¿verdad? debe de estar fija la referencia de esta celda aquí tenemos ya el resultado vamos a ver lo voy a arrastrar por el cien por ciento ahora necesito colocarle ¿verdad? el formato a esta columna formato de porcentaje para tener el desempeño de cada uno de estos vendedores y si ahora le queremos colocar nombre a estos vendedores ¿verdad? para no tenerlos como vendedores uno vendedor tal pues entonces venimos y vamos a utilizar la herramienta de buscar y reemplazar creo que esta herramienta la vamos a trabajar el día de mañana con la tabla ¿verdad? y Juan vamos a ver aquí tenemos ya un ejemplo buscar y aquí tenemos reemplazar entonces si quiero reemplazar el vendedor uno por Juan Juan Antonio miren me hago buscar siguiente vamos a ver vendedor uno reemplazar hay que sobre Excel no lo encuentra buscar siguiente creería que porque la inicial vamos a ver ahora sí miren cuando ya él lo ha identificado acá le podemos dar reemplazar porque lo va a cambiar ¿verdad? ahí me lo va cambiando ya el vendedor dos buscar siguiente reemplazar ahora nos vamos al vendedor tres buscar siguiente reemplazar vendedor cuatro reemplazar miren cinco buscar siguiente reemplazar seis siete siete Ocho. Miren, si no le hacemos clic en el botón buscar siguiente, se ha fijado que da un error, ¿verdad? Buscar siguiente y llegamos al último vendedor, miren. Ahí los tenemos, buscar siguiente, reemplazar, ahí está ya, cerrar, miren. Ahora vamos a ajustar, se recuerdan el formato, ajustar ancho de columnas, miren, ahí ya se ajusta, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que estar cambiando ya el ancho de las columnas, a excepción cuando tenemos que estar cambiando, ¿verdad? Los datos y colocando las columnas de un solo ancho porque vamos a cambiar inclusive la orientación del texto. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, señor, todo bien. Gracias, Noemí. Los demás, no nos quedamos en nada, ya hicimos esta pequeña base de datos de origen para que comencemos a trabajar la herramienta tabla. Todo bien, maestra. Gracias, Yamilet. Licenciada, buenas noches. Hola, Dagoberto, buenas noches, dígame. Buenas noches, licenciada, mire, disculpe, creo que podría repetir nuevamente el de la fórmula de alternar, es que en ese momento se me cortó el internet, entonces no pude ver cómo lo hice. Con gusto. Ahorita, la función aleatorio punto entre, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, muy bien, miren, la borro completamente y esta función se llama igual aleatorio punto entre y los argumentos de ella son colocar un número inferior y un número superior. Entonces, le dije, ¿verdad? Que como número inferior iba a colocar el 250, o sea que no me va a dar cantidades menos de 250. Y el número máximo fue 550. Cierro paréntesis y ahí tengo ya la función. Ahora vengo y la arrastro para que se complete dentro de todas las celdas que es lo que quiero, ¿verdad? Bien raro que hoy no se está cambiando, a veces nomás uno presiona la tecla Enter, se activa, pero si queremos quitar el origen de estos datos, ¿verdad? Para que no me muestre en la barra de fórmulas la función con la cual ha sido sacada, ¿verdad? Entonces, vengo, los selecciono, los copio y ahora los voy a pegar, ¿verdad? Con el pegado de valores para que se quite ya todo lo relacionado a la función, ¿ven? Y ahí tenemos ya, ¿verdad? Fueron números seleccionados ahí por la función al azar, como le quedaron a cada uno de los vendedores. Y aquí tenemos los totales, según estos totales, ¿verdad? El que mayor anduvo ahí con, uy, bien bajo les ha quedado. ¿Cuánto le pusimos? Dos mil y ahora el total. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ah, aquí creo que hubo un error. Aquí se me fue colocar el total también, por eso el desempeño me había quedado bajo. Cuando acá lo que tengo, pues, es la autosuma. Hoy sí, miren, por eso me extrañaba que me había quedado bien bajo. Cuando aquí en el total, pues, tenemos 11, 11, 10, 68. Sí, por ahí anda, ¿verdad? El que más alto, el 68%, anda con el desempeño de las ventas. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Hoy sí. Ahora vamos a esta tabla, vamos a aplicarle lo que es la herramienta tabla. La herramienta tabla se encuentra en la pestaña insertar, miren, y de estos tres iconos, ¿verdad? Estos dos son para trabajar las tablas dinámicas y este es para trabajar las tablas básicas. Ahora bien, acá se abre este pequeño cuadro de diálogo. Nos aseguramos que ya esté seleccionado todo el rango de datos que queremos incluir en la tabla. Y acá esto es bien importante, activarle la casilla de verificación que la tabla tiene encabezado. Miren, aceptar. Y ahora nuestra tabla ha cambiado inclusive de color, ¿verdad? Porque las propiedades de la tabla, miren, tiene estilos de tabla. Cuando nosotros trabajamos con tabla, miren, si yo le hago clic afuera, todo bien acá. Pero si yo le hago clic adentro, se activa esta pestaña emergente llamada diseños de tabla, diseño de tabla, con la cual se activan todos estos iconos que son específicamente para trabajar con la tabla. Clic afuera, se desaparece. Clic de nuevo dentro de ella y se activa. Vamos a comenzar con los estilos de la tabla, miren. Mucha gente le aplica a cualquier datos, ¿verdad? Cualquier pequeña base de datos que tenga la propiedad de tablas únicamente para poder acceder a todos estos estilos. Esto, pues, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son estilos que lo único que le dan, miren, es una apariencia, ¿verdad? Ahora, según como usted los quiera presentar, ahí, pues, están, ¿verdad? Tenemos unos más claros, otros más medios y tenemos los bastante oscuritos. Por aquí veo uno con ese encabezado anaranjado que me gustó. Este voy a dejarme. Ya tengo, ¿verdad? Lo que es el estilo de mi tabla. Ahora, todos estos, todas estas opciones, opciones del estilo de la tabla, tienen tres, seis, siete opciones con casilla de verificación, que si yo quiero las activo y si yo quiero los desactivo. Comencemos con este, miren, el botón de filtro. Nosotros ya trabajamos con la herramienta filtro, miren. El que yo le desactive el botón de filtro no significa que esto ya no es una tabla. Esto es una tabla, ¿verdad? Lo que significa es que no tiene el botón de filtro, pero sigue siendo una tabla. Ya que esta herramienta de tabla nos permite, nos permite poder utilizar, poder incluir dentro de ella, además de las propiedades de tabla, nos permite poder utilizar el botón de filtro. ¿Qué podemos filtrar? Pues aquí los datos que nosotros queremos, ¿verdad? Ya trabajamos con lo que son las, la herramienta de filtro. Ya nosotros sabemos que tenemos ahí pues estas flechitas para poder filtrar con datos, filtrar texto, filtrar fechas. Aquí no tengo fechas y todos estos otros pues serían de filtrar por número, ¿verdad? Entonces no vamos a trabajar mucho en los filtros. Ahora, vamos a los otros que son más que todo referentes al estilo. Miren, si queremos que la primera columna resalte, ¿verdad? Los datos, como por ejemplo los nombres, pues entonces activamos esta casilla de verificación. Si queremos que también el desempeño, que es lo que yo tengo en la última columna, remarque, ¿verdad? La letra se le aplique como este estilo negrita, pero no es un estilo negrita porque no se activa la n acá, mire, sino que ya es una propiedad de la tabla, pues también lo podemos activar. Columnas con bandas, mire, quiere decir de que en las columnas, ¿verdad? En cada una de las columnas, pues se van a activar o desactivar el color según el estilo que usted tenga aplicado, al igual que filas con bandas, mire. Vamos a ver si las desactivamos, me queda así la tabla, mire. Y si las activo, queda mucho más negrito, ¿verdad? El celeste que tiene resalta y aquí quedan unas que quedan sin color. Entonces, estas son las filas y las columnas con banda. Ahora, la fila de los encabezados, si usted se la quiere ocultar, a pesar de que ya es un encabezado pico que tiene la tabla, pues también acá se lo puede ocultar. Inclusive, si tiene activo el botón de filtro, se lo podemos quitar. Ahora, la fila de totales. Esta es una de las opciones por las que más se utiliza lo que es la herramienta de tabla. Leslie, ¿cómo poner una celda vacía con color? No, 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 Leslie, a una celda vacía usted le quiere poner color o cómo. Así como esta celda vacía, Leslie. Casi no le comprendo la... ¿Cómo poner una celda vacía con color? Que no tenga información para indicar que le falta A, que le falta información, quiere saber usted. Por ejemplo, no era esto entonces. Para eso, Leslie, hay una función. Por ejemplo, si usted quiere saber si en medio de estas hay celdas vacías, ¿verdad? ¿Algo así, Leslie? Sí. Para eso hay una función que se llama, si usted quiere, como identificar. Puede ocupar los formatos condicionales. Puede venirse acá, Leslie, a los formatos condicionales y usted puede identificar. Vamos a ver. Puede venir a crear una nueva regla, donde usted, qué tipo, el valor más bajo, numeral, porcentual. Por aquí tiene que haber una opción, el estilo de formato. Aplicar una fórmula que determine las celdas por encima o por debajo. Aplicar a las celdas que contengan. Valor de la celda. Texto de fecha. Celdas en blanco. Mire, usted se viene a aplicar a las celdas que contengan. ¿Qué van a contener esas celdas? Celdas, eso va a tener celdas en blanco, ¿verdad? O sea, que no van a tener texto. ¿Qué formato usted quiere que eso tenga? Vamos a ver la fuente. Pues no tiene fuente, se supone, ¿verdad? El relleno puede elegir usted, por ejemplo, este amarillo. Mire, aceptar, aceptar. Esta es una nueva, entonces ahí está. Esa celda quedó en amarillo porque no tiene información, ¿verdad? Digamos, vamos a ver, voy a agregar por acá. Voy a agregar por acá, vamos a ver. Por ejemplo, esta celda, ¿verdad? Entonces yo vengo y le aplico a esto. Vamos a ver, esto no lo voy a tocar. A esto le aplico yo un formato condicional. Miren, vamos a ver, resaltar celdas, administrar, nueva regla. ¿Dónde me quedó la nueva regla? Regla de celdas, administrar las reglas, la nueva regla. Vamos a ver en esta tabla. Me voy a volver a aplicar celdas. Aplicar a las celdas que contengan. De nuevo, celdas en blanco. A ver, ese amarillo ya lo vi que está un poquito fuerte. Voy a elegir este mejor, miren. Aceptar, aceptar. Por aquí tal vez me quedó la celda con un valor aceptar. Entonces de esa manera usted puede identificar la celda vacía dentro de su tabla. No sé si más o menos así es lo que usted me pregunta. Ahora, hay otra forma, Leslie, que es utilizar una función. Por ejemplo, vamos a ver, contara. Aquí está, miren. Contara.blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces usted viene y selecciona toda la celda. Aquí ya se agregó el nombre de la tabla porque como esto ya tiene la propiedad de tabla, ¿verdad? Y ahí le va a indicar cuántas celdas vacías hay. Muy bien, Leslie. Entonces cualquiera de esas dos formas pues se puede utilizar, ¿verdad? Seleccionar todo el rango de la tabla para identificar cuántas celdas vacías tiene o utiliza lo que es el formato condicional. Vamos a ver, voy a quitar ese formato condicional. Borrarreglas de todas las celdas seleccionadas. Vamos a eliminar esas dos columnas. Y ahí tenemos aquí también quedó la borrarregla de toda la hoja. Hoy sí. Y aquí quedó, aquí estaba la función. Muy bien. Continuamos entonces, este, acá, ya es, volviendo al diseño de tabla, ¿verdad? Aquí tenemos ya activa lo que es la fila de los totales. Dice activa o desactiva la fila de totales que muestra los totales en cada columna. ¿Qué es lo que va a hacer esta fila de totales? Pues se activó aquí abajo, ¿verdad? Y cuando yo le haga clic a cada una de las celdas voy a encontrar que ahí hay una flechita. ¿Qué voy a hacer con esa flechita? Miren, le voy a hacer clic para abrir el menú de funciones como más utilizadas porque aquí puede ir a buscar más funciones. Miren, aquí se le va a abrir el asistente de funciones para que usted busque más funciones y eso es lo que quiere hacer. Pero por lo general, pues en la fila de los totales, ¿verdad? Puede utilizar como para identificar la venta mayor, ¿verdad? Aquí en el desempeño, del desempeño no quiero saber la sumatoria. Entonces no quiero nada en el desempeño. En los totales, quiero la suma para saber de cuántos son los totales. Miren, aquí ya no se aplicó el formato para ajustar, ¿verdad? Porque ya no nos sacaba el total, que es de 11,887. ¿Qué más tenemos acá? Miren, por ejemplo, en el tercer mes podemos sacar un recuento. ¿Qué es el recuento? Es la cantidad de números que hay acá. Miren, uno de los vendedores que tenemos. ¿Se recuerdan que los pusimos como vendedor del 1 al 10? Pues entonces aquí tenemos lo que es el recuento, pero tampoco quiero esta función acá. Este recuento me puede servir acá para saber cuántos vendedores tengo, ¿verdad? 10. Aquí podemos utilizar, miren, la función promedio, promedio de ventas en el mes 1. Por acá podemos el valor mínimo. ¿Se recuerda la función mínimo? Y por acá vamos a utilizar la función máximo. Recuento mínimo, ¿verdad? No, este es el promedio, este es el mínimo y este es el máximo y aquí tenemos el total. Y aquí no vamos a sacar nada, ¿verdad? Porque aquí tenemos el desempeño de ventas de estos 10 vendedores. Entonces, para eso se utiliza lo que es la fila de totales. Ahora, ¿qué pasa si lo desactivo? Pues entonces se va a desactivar, pero los valores ahí me van a, me tendrían que haber quedado, fíjense. Y surge un problema cuando lo activamos de nuevo. Ah, pues ya me los agarró. A veces sale más abajo montada ya en dos filas hacia abajo, ¿verdad? Pero ahí, pues estamos bien porque aquí nos quedó ya la fila de los totales. ¿Qué más tenemos por acá? Pues acá tenemos resumir, pasar esta tabla a una tabla dinámica. Por acá tenemos para cambiar el tamaño de la tabla. Miren, dice los encabezados deben de permanecer. Vamos a ver qué es lo que nos va a dejar hacer. Cambiar el tamaño de la tabla. Y que la vayamos a arrastrar, ¿verdad? Los encabezados deben de permanecer en la misma fila y el rango de la tabla resultante debe superponerse al rango de la tabla original. Pues no la vamos a ni mover porque después nos va a dar error. Y por acá tenemos esto. Ya les voy a mostrar la segmentación. Por acá tenemos para desactivar. Usted dice, yo ya tengo todos estos datos así y ahora quiero desactivarlo de una tabla. Quitarle todo lo que es la propiedad de una tabla. Miren, entonces viene a convertir en un rango. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Ya no tengo la fila. La fila de los totales me quedó, ¿verdad? Con la función. Miren. Hoja 3. Ahí está el nombre de la hoja. Subtotal. Pero ya no puedo cambiar. Los puedo eliminar, pero ya no puedo cambiar esta función porque ya no tengo la propiedad de la tabla para cambiar estos valores, ¿verdad? Ya no tengo las flechitas para poder filtrar porque esto se quedó ya como un dato de origen. Lo único que le queda después de haber trabajado con las tablas, ¿verdad? Es este estilo. El estilo que elegimos con las filas y las columnas con bandas como la hayamos dejado, ¿verdad? Queremos de nuevo convertirlo en una tabla, pues nos venimos de nuevo a la tabla. Miren, aquí es donde vamos a caer en que si le volvemos a aplicar nos va a salir abajo el total. Ya van a ver. Aceptar. Aquí lo tenemos ya. Miren, si aplicamos el total, ahora se baja hacia abajo, ¿verdad? Entonces ya tenemos estos y estos ya no quedan como los totales. De nuevo, acá ya no puedo cambiar. Entonces, si usted ahora desea tener otra fila abajo de totales, pues tiene que activarla y lo ideal sería eliminar esta, ¿verdad? Porque esta ya no queda como fila de totales, sino que de nuevo los tengo acá, miren. Acá están las opciones para volverla a activar. Entonces la voy a desactivar porque nosotros ya tenemos por acá los totales. Acá tenemos para quitar los valores duplicados. ¿De qué queremos valores duplicados? ¿Verdad? Para saber en dónde va a buscar en el desempeño. Vamos a ver. No se encontraron valores duplicados, pero aquí hay 268. Vamos a ver. Quitar los valores duplicados. Tendrían que ser, vamos a ver, aceptar. No los encuentra. No sé quizás por qué es a raíz de fórmula no identifica estos. Si acá tuviéramos valores duplicados, 400. Vamos a ver, 316. 316. Vamos a ver si ahí los identifica. Quitar valores duplicados. No se encontraron valores duplicados. Que los busque seleccionar todo. Vamos a ver, este está en el mes de enero y febrero. Vamos a quitarlos todos. Que los busque en enero y febrero. No los encuentra. No los encuentra. Enero y febrero. No encuentra esos valores duplicados. Creo que los tendría que quitar desde acá. Vamos a ver. Copiar. Aquí lo vamos a pegar. Vamos a ver si aquí los encuentra. En nombre. No se encontraron valores duplicados. Juan Antonio. Juan Antonio. No sé por qué nos los quiere quitar. Vamos a ver. No está encontrando los valores duplicados. Y muchas veces sí nos aparece ahí. Nos permite analizar los valores duplicados. Elimina las filas duplicadas de una hoja. Pueden especificar las columnas en las que buscará la información. Mis datos tienen encabezados. Anular selección. Vamos a ver. En nombre. Ahora sí, mire. Uno. Encontraron y quitaron valores duplicados. Diez. Quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías o espacios. Hay una o varias referencias. Dice Juan. Juan. Hoy sí lo quitó, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no lo quitó y no nos descuenta este número acá? ¿Por qué? Porque como este ya no está. ¿Verdad? Como fila. Ahora, si acá le ponemos el recuento. Contar números. Recuento. Este no nos está tirando los datos que necesitamos. Este. Ahora sí, mire. Ese diez le estaba haciendo interferencia. Ahora, únicamente tengo nueve datos porque elimina la fila completa, ¿verdad? Porque no va a poder eliminar solo el nombre y los demás datos me va a dejar porque entonces me va a quedar sin un nombre. Me quitó los datos completamente que estaban duplicados. Vamos a darle deshacer a ver si lo recuperamos. Diez. No lo podemos recuperar, miren. No funciona con deshacer la última acción, el quitar los valores duplicados. Entonces, hay que tomar bien en cuenta eso, ¿verdad? Si queremos eliminar completamente toda la fila con todas las ventas y todos los datos que ya tenemos ahí. Vamos a ir a ver el video y posteriormente pues continuamos con lo que es la herramienta de segmentación. También de las propiedades de la tabla. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico. Las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos. En su totalidad cinco meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto, tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego al grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también, hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número uno y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades, que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla herramientas que más adelante vamos a utilizar, incluso también la tabla dinámica entre otros y uno muy importante, las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video que vamos a darle continuidad a este contenido. Muy bien, ahí teníamos el video de las tablas, ¿verdad? Pero yo hoy quiero mostrarles esta herramienta, miren, de segmentación. Esta se encuentra también en las tablas dinámicas. Dice que inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos, tablas, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Cuando nosotros hacemos clic en este ícono de insertar segmentación, nos van a aparecer acá los encabezados que tienen nuestra tabla. Y entonces nosotros vamos a elegir cuáles son los que queremos activar o abrir, porque los que nosotros activemos son las segmentaciones que se van a abrir. Por ejemplo, quiero el nombre, el total, vamos a ver, y el desempeño, miren, aceptar. Aquí tengo ya tres rectángulos, los cuales tienen también sus propias, tienen sus propios estilos, miren, tienen sus propios estilos, voy a activar ese verde porque esté muy claro, ahí están ya. He activado tres segmentaciones, acá están, voy a bajar, voy a bajar esto, por acá está, miren, para traerlo adelante, ¿verdad?, para que no me vaya a quedar atrás de la tabla, y estos se utilizan para filtrar de una forma interactiva. Los podemos colocar, le voy a enseñar de la manera que más se utilizan, insertar, ahí está. La manera en la que más se utilizan es colocándolos por lo general como arriba de las tablas, miren, vamos a ver, y este 10 que hace aquí, ah, pues el número de esto, ¿verdad? Quiero este, lo quiero, vamos a ver, aquí, herramientas de segmentación, aquí está. Acá están para poder cambiar su tamaño, para poder cambiar el tamaño, hay que venir a seleccionar acá el número de columnas que uno quiere, miren, como por ejemplo, tres columnas, vamos a ver, y si no se ve, pues entonces ya podemos cambiar acá el tamaño de él, ¿verdad? Entonces lo podemos colocar, vamos a ver, ahí, en esa posición, quiero el total, igual lo quiero en cuatro columnas, miren, ahí voy a poder ver las cantidades y el desempeño, pues únicamente lo voy a dejar con tres columnas y lo voy a dejar por acá, miren, ahí tengo, entonces ahora que voy a elegir un vendedor, como por ejemplo, vamos a ver, el vendedor Juan Antonio, miren, todo lo que yo active dentro de una de estas segmentaciones, esta es una manera de filtrar que va a hacer que se, que se aplique ese filtro también a la tabla, miren, aquí tengo activo el vendedor Juan Antonio de cuánto fue su venta total, porque aquí tengo activo los totales, fue de mil ochenta y dos, ¿verdad? Y su desempeño fue de un cincuenta y cuatro por ciento. Quito este filtro, vamos a ver, a aceptar, se quita ese filtro, se abre de nuevo toda la tabla, ¿verdad? Aquí teníamos que haber insertado, he bajado un poco más esto para que nos quede específicamente atrás, hoy sí, hoy sí nos quedó bien ya esto atrás y aquí vamos a poder ver que la tabla se va a filtrar también. Claro, estos tipos de segmentación, pues se utilizan en tablas que tienen bastante contenido, ¿verdad? Para poder filtrar aquí, pues nos hace más fácil quizás ver acá los nueve vendedores que tenemos, ¿verdad? Pero cuando se tienen bastantes, sirve, miren, por ejemplo, vamos a ver este vendedor Edward, miren, te filtra la tabla, nos muestra el total, ¿verdad? De ventas de él que fue de mil doscientos ochenta y su desempeño que equivale a un sesenta y cuatro por ciento. Podemos cambiar acá sin tener que quitar el filtro, ¿verdad? Acá puedo elegir otro nombre, miren, Carla Amarilla, aquí está ya la tabla filtrada, el ícono de filtro está en la columna de nombres porque ahí estoy trabajando el filtro, ¿verdad? Carla Amarilla, mil trescientos cincuenta y dos fue el total de su venta para un desempeño del sesenta y ocho por ciento. Oscar Peralta, ¿de cuánto fue su venta total? De mil ciento treinta y dos para un cincuenta y siete por ciento. Entonces, esta segmentación, aquí tiene sus propias pestañas, ¿verdad? Con la cual usted elige los estilos de la segmentación, si los quiere colocar atrás, si quiere traerlos al frente, ¿verdad? Y acá el ancho y el alto que le quiera cambiar. Principalmente con que le cambie el número de columnas que quiere que tenga, pues ya de esta manera ya se puede cambiar lo que son su tamaño. Cuando aparecen de forma nueva, ¿verdad? La primera vez que los activa, ahí no le permite cambiar el ancho ni el alto. No se activa estos pequeños, esos pequeños círculos, ¿verdad? En este cuadro, cuando lo seleccionas, ¿verdad? Le hacemos un clic, ¿verdad? Únicamente cuando ya hemos cambiado el número de columnas, pues entonces ya se activa y eso nos permite cambiarlo. No sé si hay preguntas con esto de la segmentación. ¿Cómo los vamos a eliminar? Quito el filtro, miren. Ahí se va a abrir toda la tabla. Se van a activar. Por eso es bueno aplicarle un color bastante fuerte para que nos permita identificar los datos que estamos filtrando. Porque todos los demás datos se van a colocar en un color, pues mucho más pálido, ¿verdad? Y si las tenemos como, por ejemplo, con un color como el que vimos, con el que aparece, un color como así, miren. Este celeste, ¿verdad? Pues siempre va a quedar con un color más fuerte, más resaltado el dato que estamos seleccionando. Pero si es mucho más fuerte el tono que usted le ha elegido, el estilo, pues entonces va a ser más fácil identificarlo. Todos estos datos no coinciden, ¿verdad? No van. Esta es la celda en blanco que está al final por la fila de los totales. Quito el filtro. Hay una o varias referencias circulares. No importa, queremos abrir esta segmentación y ahí está, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a cerrar cuando ya no la utilicemos? Si usted se fija, no tiene por acá, ¿verdad? Opciones para cerrarla. Entonces la seleccionamos y en su computadora con el botón suprimir, una vez que está seleccionada, los elimina. Y con eso hemos quitado, ¿verdad? Lo que es la herramienta de segmentación. Vamos a ver esta. Vamos a ver si esta la aplicamos como una tabla. Ahí está. Vamos a trabajar acá igual la segmentación. Queremos ver los datos por vendedor, por pagos. Vamos a ver. Igual ahí está, ¿verdad? Acá no le permite. Vamos a ver. Aquí lo puede ir haciendo un poco más grande, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que no vamos a poder es cambiar mucho el ancho porque no hemos activado lo que son las columnas. Cuando comenzamos ya a cambiar las columnas, ahí sí podemos ya ir cambiando un poco más, ¿verdad? Su tamaño. Y ahora venimos y tenemos por acá los vendedores, miren, y podemos elegir, por ejemplo, Milton. Aquí están todas las ventas de él, como en esta tabla, en esta base de datos, se repiten los vendedores, ¿verdad? En varias zonas. No activamos el de zona. Pues entonces aquí tenemos las ventas relacionadas a este vendedor, ¿verdad? De Elmer López únicamente hay dos. Aquí están en la tabla y aquí se las muestra. De Jorge son cuatro. Aquí únicamente me está mostrando tres. No sé qué pasó. Una, dos, tres, cuatro. Únicamente nos está mostrando tres. Vamos a ver de Francisco. Vamos a hacerlo más ancho. No, ¿verdad? De tres columnas. Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a quitar ese filtro. Hoy sí. Quito, ah, voy a quitar todo este filtro. Vamos a ver. De Jorge. Ahí únicamente está marcando tres ventas. Jorge Campos. Tres ventas nos está mostrando. Y aquí nos aparecen cuatro. De Elmer aparecen dos. Acá se está marcando bien. De Milton aparecen cuatro. Aquí están las cuatro. ¿Sabes por qué con Jorge tiene algún problema? De Jonathan. Aparecen cuatro. Aquí están las cuatro ventas de él. Vamos a ver. De Ronald. Tenemos cuatro. Y sí, aquí están las cuatro ventas de él. Entonces, quito el filtro. Elimino esta segmentación. Y aquí tenemos también nuestra tabla, ¿verdad? Ya en este tipo de tablas un poco más grandes, pues ya nos permite trabajar más lo que es la fila de los totales, ¿verdad? Igual, aquí va a estar la flechita para que nosotros le hagamos, activemos la función que queremos. La suma, esta es la sumatoria. Lo único que esta no tiene lo que es formato. Dudas, preguntas, comentarios acerca de lo que hemos trabajado este día. Hola, hola. Hola, Yuri. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, díganos. No, no, todo bien, todo bien ahí. Todo bien, todo bien. Qué bueno. Y los demás? Todo nos quedó claro del tema de las tablas, del uso de la segmentación, del uso de los duplicados, de la fila de los totales. Sí, licenciada, estamos bien. Sí, señor, todo bien. Muy bien. Leslie, también todo claro. Miren, a través de la duda de Leslie, ¿verdad? De cómo identificar ahí celdas en blanco, ¿verdad? Pues ahí surgieron dos formas de poderlas identificar a través del formato condicional y a través de lo que son la función, ¿verdad? De contar a punto blanco, creo que se llama contar punto blanco, ¿verdad? Bueno, si no hay más, entonces, este, llegamos hasta acá, ¿verdad? El día de mañana. Fíjense que esta semana los temas son bien repetitivos. Los temas de la plataforma son bien repetitivos. Mañana vamos a, mañana trabajamos la herramienta buscar y modificar. Desde el miércoles yo voy a comenzar a trabajar con los gráficos porque el tema de las gráficas aquí solo se cubre lo que son los gráficos circulares. Entonces, yo desde miércoles les voy a compartir una plantilla para que comencemos a trabajar con los gráficos. Entonces, todo lo que quede de tabla de buscar y reemplazar lo vamos a trabajar el día de mañana porque no vamos a estar con el mismo tema, dándole y dándole lo mismo cuando nosotros ya lo cubrimos y vamos a aprovechar el tiempo para trabajar un poquito, avanzar un poquito más, ¿verdad? Así es que pendientes por ahí. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Que pasen una feliz noche. Nos conectamos de nuevo el día de mañana. No se les olvide que ya estamos terminando clase, ¿verdad? Ya estamos en la cuarta sección. Bendiciones para todos. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.